Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Con el perdón Con el perdón de... ¿Eh? ¿Cómo es? Qué bella es la vida Quiero saludar con mucho respeto A Roberto Cabada Que ve el programa Desde aquí mucho respeto Mucho amor para ti Ahora mismo estaba mirando el programa Terminamos nosotros de hacerle trabajo A Marta Heredia Y envió a su equipo de trabajo inmediatamente Elegantemente pide el permiso Eso nomás lo hacen personas Que tengan conocimiento de la comunicación Nelson voy a utilizar Te estoy mirando Necesito Eso es Marta Heredia En breve lo van a ver También con Roberto Cabada Un poco de lo de Marta Heredia también Gracias a Roberto Cabada Por tener como guía este programa Un beso a Roberto Y un chismán ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy está muy bueno Porque miren Gracias Se trata de un tema Donde yo siento Espérase déjeme decirle No, no Es preludio Es preludio nada más No, no Venga déjeme decirle Miren Miren El tema se trata De yo hacer el amor Con la persona que yo más amo Como dijo Udi Ale ¿Cuál es la persona que yo más amo? ¿Está correcto eso? Óigame Es Digo Vea eso Batería Digo Udi Ale Óigame bien Mira el tema ¿Eso gustó? ¿Eso está bien? Óigame Digo Udi Ale Que eso se trata De hacer el amor Y tener sexo Con la persona Que usted más ama Un momentito Un momentito Un momentito Tú que eres como la jipeta Lee eso Está corriendo eso ¿Eso más adulto todo? ¿Está bien eso? Ayúdalo Maestro Usted Usted es la cara De todo ese equipo de trabajo Usted es responsable De todo ello ¿Está correcto eso? Sí Yo siento que hay problemas No, no, no No Usted ¿Usted está claro en eso? Ariel Mirosofonista Ya Yo Uno va en eso Yo lo que siento Óigame Yo lo que siento Es que a usted Le ha impactado el tema No, que se lo puede Está correcto Eso está correcto Si hay menores De 18 años Ahora No Pueden quedarse ahí Porque no tiene que ser un tema tabú La sociedad tiene ya que abrir los ojos Tenemos el internet, las redes sociales, tenemos todo Y todos esos temas son abordables, señores Hasta el bajo Los padres deben hablarle a sus hijos Porque desde los 7, 14, desde los 7, desde los 9, de los 10 años Usted está en eso Comienzan ¿Y qué usted cree? Que no se puede eso Ese es un tema tabú Sí se hace Yo le voy a decir Vuelvo a repetir Dijo Udi Léalo Léalo Dijo Udi Espera Si yo le voy a decir Dijo Udi Que eso se trata de hacer el amor De tener sexo con la persona que usted más ama Usted mismo Se llama La masturbación Déjeme decirle que esto es cuestión de cultura No, no, no No Sí, esto es cuestión de cultura En alguna cultura eso es un ritual natural, normal Muy fuerte No, un mandato hormonal Doctora, ¿qué es la masturbación? Es, se trata de usted tener autosatisfacción De usted tener autoencuentro sexual De usted incentivarse sexualmente Y poder tener una descarga fisiológica con usted mismo Una masturbación no es parte de una enfermedad sexual que produce Puede, puede convertirse en una enfermedad Esas son las partes negativas que tiene la, la, la masturbación Tiene muchas partes positivas Tiene muchas partes positivas Pero tiene algo negativo Que puede, que puede convertirse en compulsiva adicción ¿Por qué? Porque es rico Porque es rico Es rico Y al ser rico se convierte Oye, y además de eso Mire A mí no me da risa A mí eso no me da risa Te sacan a ese niño De aquí de adentro ¿Usted sabe? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué a usted no le da risa? ¿Por qué? Porque en nuestro pueblo lo tienen como un tema tabú La mayoría esconden que lo practican ¿Cuándo la gente comienza a practicar eso que usted dice? Desde los nueve años Desde que comienza a sentir Desde que los niños incluso en el vientre Se chupan los dedos En el vientre se tocan No, no, no No, no No, no No, no Doctora, doctora Vamos a hacer una serie Créame, créame que es así Doctora, una pregunta ¿Es correcto eso? Depende de la creencia que usted tenga Depende de la religión que usted profesa ¿Habla de la religión que yo me voy a motivar? No, lo que pasa es Lo que pasa es Que cuando a usted le llenan de culpabilidad Y le hacen creer que usted está practicando algo Miren, en un tiempo decían Que le iban a salir pelos en las manos En otro tiempo decían Que el diablo se lo iba a llevar En otro tiempo decían Que era un pecado No iba a llegar a la gloria Permítame Yo quise que se sentasen allí Los dos angelitos míos Sí Porque yo sé Yo sé Yo estoy consciente Estoy seguro y consciente Que usted le está abriendo la mente a esa niña Sí Déjeme decirle Déjeme decirle Que el 97% de los hombres se masturban Es mentira Es cierto Y el 88% de las mujeres también lo hacen Simplemente que lo tapas Muy bien Quiero que ustedes En representación del programa De todos nosotros Den la claridad y la felicidad De que ustedes no tienen que hacer eso para ser felices ¿Cómo así? Dentro del 88% Pero dentro del... Yo completo el 89% El 100% El 100% El 100% Lo que la doctora acaba de decir Es poesía Ariela 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 Yeli de usted Que es una distinguida joven casada Casada Y que mi marido vive fuera Imagínense Y ahora Yeli ni no le pregunte Ahora con la tecnología Resulta tan interesante Déjeme decirle Que eso se está practicando mucho A nivel tecnológico Con perdón Con perdón Que usted lo que ha venido es Usted lo que viene aquí es acá Estas mujeres De su virtual comportamiento Tú que eres una muchacha tranquila Espera Tú que eres una muchacha tranquila Que tiene tus dos hijos, ¿verdad? Y vivo sola Y vive sola No tiene que pensar Sola con mi soledad Sola con mi compañía ¿Usted sabe lo que hago? Eso es eso Amándome a mí misma Como dijo la doctora La doctora dijo Amándose a uno mismo O sea, como autoamor Y usted también se autoriza Yo soy humana Yo soy humana Y la gente tiene que ser real Este equipo está Este equipo está mal hecho ¿Usted nunca ha revisado? Este equipo está como una factoría de arroz Llego beso No, de verdad Miren Al contrario Y tú no lo haces Usted nunca para aprender al espejo No, no Tú no lo haces O sea, tú no te paras frente al espejo Y dicen Soy el coco Ya Ya Una buena pregunta Me cierran a su micrófono, por favor Una pregunta, doctora Doctora A usted no le da vergüenza Decir eso Así Como con la carita Como que la gente sepa Que usted hace eso No, no me da vergüenza Le voy a decir por qué Porque en la mayoría de los casos Somos hipócritas Y guardamos el secreto Pero es un mandato hormonal Que todo el mundo Tarde o temprano Lo ha practicado Joven En la adolescencia Ya Aquí encontré mi coro Ven acá Ven acá Es una pregunta que te quiero hacer Si tú quieres no sale al aire Ven Ven, vamos, ven Con placer Con placer Yo tengo que encontrar Alguien que hable por mí No, yo voy a hablar por usted No, no, usted no Mira Ariela y la muchacha Dicen que eso está correcto Que puede hacerse eso siempre ¿Verdad que no? Sí Muy bien ¡Aplausos! 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 Eso quiere decir Que las mujeres De este programa Están claras En que debemos ser Pero yo no confío en eso Y eso que yo he dejado A Casey Debemos ser abiertas ¡Oigan! ¡Anda con dos, tú! Las mujeres Somos Las mujeres de este programa Somos sinceras Estamos abiertas A los temas tabú Eso es un tema Para traerlo a la televisión Déjenme decirle Las ventajas Que tiene este tema ¿Qué ventajas tiene usted? Anda Mire Primero Usted va a crear Dopamina ¿Qué es eso? Es una sustancia En el cerebro Que lo va a poner contento Le va a quitar el estrés Eso Eso La masturbación Quita el estrés Ah no Usted me dice que si ese Pues yo venía aquí A las siete y media Ya yo estoy listo Déjenme decirle otra Produce la oxitocina La hormona De la felicidad Usted se va a sentir Descansado Y relajado Y además de eso Es un anestésico Va a sentirse anestesiado Un analgésico Es eso Déjenme decirle Que otra de las Eso es blasfema Eso es una blasfemia Bueno Los religiosos ¿A dónde está la cámara? El señor dice No maturbaos No No maturbaos Y amarse uno a los otros Porque el señor No va de acuerdo Con sus blasfemias Déjenme decirle Maceta Maceta Mira maceta Maceta Es aquí que lo dice En 37 de José Listo Sí Pero déjame decirte algo José Listo Oye Es que yo no sé Maceta Déjame decirte Una de las ventajas Para amarse uno al otro Es que cuando yo alcanzo el clímax ¿El? Si el clímax Mi orgasmo Si el otro No lo ha alcanzado Yo puedo terminarle Con una masturbación Y una masturbación continua No arruina una relación Sí Porque puede convertirse en una compulsión Esas son las partes negativas ¿Qué otra parte es negativa? Que la religión Y la sociedad Te van a juzgar Porque saben que tú practicas La masturbación ¿Y la masturbación no es solo una cosa de hombres? No Bajo ninguna circunstancia Jamás Jamás Sí No Hay 22 clases de eso ¿De qué? ¿De eso? ¿De qué? Ahí está la decopista Espérense Son franceses que le ponen la gente Déjame decirte Está la prestada ¿Eh? ¿De qué es eso? La prestada Que usted apriesta Sí Déjame decirte algo ¿Por qué a los muchachos de antes le decían puñetero? Ah bueno Ah bueno Porque eran alcahuete No, 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 no Recuerden Es porque empuñaban Su miembro Empuñaban su miembro Ariela Y mi princesa No, no Esa niña no te hagan eso No Se equivocaron al comienzo Sí Ahora que Quiero hacerle una pregunta Conténtenme las dos Ok Ustedes en el tiempo de los viagos Utilizaron la conducta que le dijeron a sus padres Besos de ahí hacia arriba Sí No tienen que tocar nada Ni mover su mano con nada ¿Verdad que no? Con el novio besos de ahí para arriba y conmigo Ah, mira Mírame Mírame Juntan Sí Doc Yo les tengo mucho respeto Pero sí No parece que ustedes Ustedes duermen a mí No ¿Cómo lo digo? Ustedes desconcerta Es que eso es normal ¿Te lo vas a poner a mano de la gente? Déjame decirte Y tiene muchos beneficios Dice la doctora Claro, evita el cáncer Evita el cáncer Evita el cáncer Mírame Esta lluvia está bueno para creado para mí El cáncer Las Mire Las infecciones vaginales se evitan con una masturbación Una pregunta Llámame Llámame No, no, no Al tipo suya Parece Ay, bien ¿Y qué es el caso ciego que tú tienes? Bien Doctora, una pregunta Una pregunta Eso llega al extremo De poner inicia al hombre De tanto ponerlo flaco Sí, puede Sí, puede Mire, puede Oye, flaco ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mire Sí Puede desmineralizar Ólgame Sí lo hacen Sí lo hacen Eso es hipnótico De que no afecta nunca nada de nada Puede desmineralizar Puede desmineralizar Déjame decirle algo Mire, yo lo que sé Es que si me llega una pareja Con el líbido bajito O sea, sin deseo Con el líbido bajo ¿Qué líbido? Sin deseo sexual El deseo sexual se le pierde Yo le puedo poner una terapia de masturbación Para recobrar Usted le va a decir A un hombre Mire, usted va a tener que hacer eso Cada tiempo Claro ¿Usted va a organizar Los cosas Por supuesto Para que Para que se levante el líbido Para que vuelva de nuevo A sentir lo que tenía que sentir Porque nadie más que usted Sabe dónde es que usted siente ¿Dónde está el apodo suyo? Mi esposo anda por ahí No se preocupe Pues yo imagino Que la mano derecha de él no sirve ¿Y por qué? Ah, pues si usted le va a recetar eso a otro A él yo imagino Que usted se lo receta siempre No, pero es que Cuando usted tiene pareja Se va perdiendo un poco El deseo de masturbarse En el caso de que usted Siga masturbándose Puede convertirse en una compulsión Pero Pero Mientras usted tiene pareja Usted va a sustituir Santiago La masturbación primaria Por Lo que es El sexo El sexo tiene más ventaja Que la masturbación Por supuesto Porque el sexo es entre dos Dos personas que confían en amor Que sienten amor Caricias ¿Y qué usted cree Que cuando usted se masturba Usted no siente amor Conmigo mismo Por supuesto Por supuesto Auto Miren Autoerotismo Autosatisfacción Autoplacer Se llama Sexo Con tema Un motivo Un motivo Oye lo que usted tiene O como Usted va a tener Que ir Al médico ¿Por qué? ¿Por qué? Usted tiene un gusto interno Usted tiene un gusto interno Entiendo Entiéndame Pero como lo va a entender Si usted todo el tiempo Quiere estar con O si no se lleva El micrófono para el camerino Quiere estar para allá Quiere cantar en todos los lugares ¿Qué es lo que le pasa a usted? Normal Viviendo ¿Eh? Viviendo Sola 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 Entre nosotras Hay una sobredosis De dos Pregunta ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes? Son muy felices La que produce Sonrisa de oreja a oreja Desestresadas Tranquila Y eso que le puso miedo Táctil Ustedes vienen aquí Has dándome la mano a mí Todas cosas Y yo pensando Que ustedes están cocinando En otras cosas Ustedes Están tranquilos Ustedes Están mal pensados No sé Están quietos No Mire doctor Cuando usted aquí Venga con esos temas Ay pero esos son los temas mejores Porque ya El pueblo Lo tiene que romper Con los tabúes Tienen que entender Que esto es cuestión de cultura En una cultura Se toma esto Como una actividad normal En otra cultura Lo que hacen Es que lo juzgan Y en otra parte Le dicen que es pecado Y lo llenan de culpabilidad Pero no es pecado ¿Quién le ha dicho eso a usted? Hacerlo con la frecuencia Que usted está mandando A la gente A esto Esto no es normal Mire El hombre debe El hombre debe Masturbarse Después de los 50 años Para que no tenga Un cáncer protástico Venimos a cambiar El pensamiento Tinto veces mínimo A la semana Necesitamos saber Antes de irnos En este ejercicio Utilizamos jugueticos O jugueticos Es válido Sexo Sexo Veme vamos a hablar contigo Tiene que cambiar Sexo Tema de león Sexo Esta noche vamos a hablar De sexo Tema de león Sexo 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 Gracias por ver el video